Gran indignación causó entre la comunidad hispana de Nueva York una agencia municipal que le arrojó a la basura las frutas y verduras a una vendedora ambulante por no tener licencia. Por esa razón, hoy en un gesto solidario, trataron de recompensarla por lo sucedido, dándole ayuda monetaria a esta madre que tiene un bebé de solo cinco meses. Peggy Carranza nos tiene más detalles del Dede de Nueva York. Con un final feliz, terminó la odisea de la vendedora ambulante Diana Hernández. Miembros de su comunidad le entregaron una computadora y 13 mil dólares que recaudaron a través de GoFundMe. ¿Me da sentimiento por ser madre soltera? Mucho. Porque el que viene a este país viene a luchar, a salir adelante. Hace solo dos semanas, Diana Dice perdió miles de dólares en mercancía cuando el Departamento de Limpieza de la Ciudad de Nueva York desechó decenas de cajas de frutas y vegetales que le pertenecían por no tener permiso para su venta. El incidente que fue grabado y se volvió viral causó indignación entre testigos y parte de la comunidad. Ellos nada más vinieron y me votaron todo. Entonces, eso es una injusticia. Supuestamente aquí es Nueva York para salir adelante. ¿Qué clase de Nueva York es? Críticos de lo sucedido dicen que lo más grave es que haya pasado aquí en el Bronx, donde una de cada cinco personas experimenta inseguridad alimentaria, según un reporte de la organización Hunger Free. El alcalde Bill Di Blasio dijo que no ha debido haber pasado y culpó a la burocracia y falta de comunicación. Otro problema sería que las licencias para la venta de alimentos se mantienen restringidas a tres mil, aunque hay de diez mil a veinte mil vendedores ambulantes, según el grupo Street Vendor Project. Queremos formalizar ese trabajo e incluir a los vendedores en la economía formal. Lo que queremos hacer es que haya permisos y licencias para todos. En enero, el Consejo Municipal aprobó una ley que dará 400 nuevos permisos anuales por diez años a partir del dos mil veintidós. En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univisión. La ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univisión.